El presidente Enrique Peña Nieto encabezó por última vez la celebración de las fiestas patrias. A 208 años del aniversario de la independencia de México, el mandatario recibió el Ávaro Patro en manos de las mujeres cadetes que conforman la escolta del heroico colegio militar. En punto de las 23 horas, salió al balcón del Palacio Nacional en compañía de su esposa, Angélica Rivera. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Galena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Tras dar el último grito de independencia de su sexenio, el primer mandatario entonó el himno nacional y en compañía de su familia disfrutaron del espectáculo piro musical. Con información de Mara Martínez, Notimex. ¡Gracias!